muy buenas campeonatos bienvenidos otra vez a mi canal aquí estamos de nuevo espero que os guste esto que os traigo aquí estamos con de vuelta con carlos dutti y el regreso a la gran saga model warfare y nada me saca una partida muy brutal y quiero que la veáis y nada espero que os guste dejarme un buen comentario darle a like suscribiros si aún no lo habéis hecho porque vamos a tener mucho contenido carlos dutti y este este año supuestamente sale el nuevo carlos dutti el blaos 4 no he subido porque tampoco me parecía no era de mi estilo en el juego y nada vuelvo a la saga model warfare que para mí la preferida y nada hace que este juego nos reencontremos varios amigos que jugábamos antiguamente en hace ya tiempo y la verdad es que no lo pasamos un rato divertido jugamos unas partidas muy guapas y nada que os lo dejo la partida disfrutarla si os gusta carlos dutti como a mí vais a ver que es un partidón de loco como me reviento yo al equipo y voy un poco controlando a mi equipo aún así nos vamos un par de veces fuera de líneas como yo digo pero la verdad es que merece la pena la partida que la subáis y que la veáis y nada hasta pronto campeonetes que esta bastante bien a ver adiós amiguitos poli pero la verdad es que si ahora yo te invito al postre a mi equipo aún así es que es que este mapa de 10 mejor que de nosotros y yo te hinches aquí 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 13 14 11 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 16 16 Este día habermeado, ya me acuerdo del mapa de antes. Me la comí, tío. No se metáis en C, tío. No entáis en C, tío. Que se vais a cargar la partida, loco. Mafia detrás. Yo, que le estoy pegando a colar el cuchillo y no le daba, a ver. No entremos en C, que le cargamos a la partida. Pues ahora se han metido en C. Bueno, si se meten en C van a romper la partida, el C nunca se pisa. Como te metas en C, le cambias el respawn y la lías. Con la racita que llevo, que vi 24-11, vi bastante bien, dentro de lo que se cabe para hacer este cuero. Ojo, que bordada le estamos pegando a esta gente, niño, chau, eh. Mira, que no me empiezo de todo, ¿te acuerdas, Camina? Vamos a llevar la calle y va a quedar, no pasan de verdad. Vamos allá. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No se metáis en C. Espera que salga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!